¿En qué región absorbe? Acá tenemos parámetros más similares. Rojo, azul y violeta. 497, 266 está por aquí. Absorbe azul y violeta. Mientras que las clorofigas absorben tanto en el azul como en el rojo y muy poco en el verde. De hecho, no absorben en el verde. ¿Bien? Diferencias básicas entre estas dos. La clorofila tiene muchos anillos y muchos enlaces tí. Y entonces absorbe, tiene un espectro de absorción, muchas rayas, vamos a decir. Mientras que el reto parámetro tiene menos enlaces tí. Con jugado. Y su espectro, digamos, está corrido hacia el azul. Su color está corrido hacia el ananajado. ¿Por qué debemos comer beta-caroteno? ¿Vale? No, eso es un timarito. Cuando yo era chiquito, cuando era niño, mi mamá decía que debía yo comer zanahorias, porque era bueno para la vista, y por eso los conejos no usaban anteriores. Como vemos, un fracaso, porque yo sí uso anteriores. Hermano, soy conejo. No. No, en realidad, lo que sucede es que el beta-caroteno es el precursor en los mamíferos para la síntesis de la vitamina A. Por eso es que los conejos no usaban anteriores. Porque la vitamina A, en realidad, es la molécula a partir de la cual se forma o se sintetiza el retinol que está en la retina que nos permite captar la luz o percibir la luz. Debido a que cuando llega la luz a la retina, alguno de los electrones del retinol, vamos a hablar del retinol, el retinol es medio beta-caroteno. Si de cada beta-caroteno tenemos dos moléculas, ¿cuál es una molécula simétrica? La corta la mitad obtengo dos iguales. El retinol el cual no se oxida al retinal y es como funciona, como se encuentra en la retina. ¿Pero también es bueno o no para las sales filiales y las hormonas? Por ejemplo, el retinol, el retinol, el retinol. No soy endocrinol, pero sí, supongo que sí. Mi campo de especialización en la... Yo quisiera ser como Leonardo da Vinci. Todo lo, pero no lo sé, lo reconozco. Aunque sí me gusta aprender mucho, lo más que pueda de lo que me interesa. Mi campo de especialización en la biología es la biofísica. Pues que doy un curso de física biológica y no doy el de endocrinología porque ahí soy una papa. Entonces, no me pregunten de endocrinología porque la segunda no solamente es la suya. No las explico. Ok. Ah, no voy a profesor de endocrinología aquí en la biología. Pero, sí, tiene razón. Relacionado con el aspecto de la luz, es en lo que estamos. Del beta-caroteno, el cual es anaranjado y absorbe en el violeta, azul violeta, se obtienen dos moléculas de retinol o vitamina A. ¿Han visto la preparación farmacéutica de la vitamina A? Cada vez siempre se da en cáfulas. ¿Las han visto? Son rojas. Quiere decir cuando el beta-caroteno se rompe a la mitad, se oxida, su color, su espectro se modifica al rojo. Tenemos muchos en la cestilla y estamos en el azul o verde de color. ¿Bien? Por cierto, no hay plantas azules. Bueno, sí, hay abiertas en el florece. Si la molécula es más pequeña en la cestilla, cambia su color. Y si son menos todavía, se corre más a la mitad del pago y si es más pequeño, el número de las cestillas con jugados, se corre hacia el rojo. Y si hay aún menos en la cestilla, dejamos de verla. Se vuelve incolora para nosotros, aunque absorbe luz. ¿Cuál sigue? El rojo y el infrarrojo. Entonces, aunque no podamos ver con paludos compuestos orgánicos, con luz visible, los podemos meter en nuestro aparato en nuestro espectrofotómetro y las vemos con luz infrarroja. Algunos, en otro caso, lo que tenemos es usar la luz de la luz. Ahí se encuentra la interacción de la luz relacionada con el espectro, pero regresemos a la composición elemental. Cuando un elemento químico recibe la luz, sus electrones pueden encontrar camino por un conductor, pero no siempre se hace de eso. Lo que sucede es que el electrón al recibir ese buen estímulo se excita, se calienta, cambia de región en la que se encuentra. ¿Cómo se llama la región? Orbital. No órbita, orbital. El modelo de Rutherford le hemos acercado al modelo de Bohr, el cual imagina ya al átomo con un núcleo tónico y los electrones en orbitales girando alrededor del núcleo tónico. Este es el átomo de Bohr. Pero, hay un pequeño problema. Primero, Bohr asume esta estructura del átomo con base en la energía diferente que puede tener el electrón alrededor del átomo de hidrógeno. si lo estimulo, si lo estimulo, el electrón puede pasar de aquí para acá, si pasar por el medio, por cierto. Es decir, el cambio no es graduado, sino que es en paquetes discretos de energía. Y esos paquetes discretos de energía o valores discretos de energía son los diferentes valores cuánticos o energía cuántica del electrón. Si el electrón si está aquí tiene un valor de energía, ¿tiene ese cuánto de energía? Tiene ese paquete de energía. Y es por eso que hoy en día decimos que la luz que es la que estimula esto para que provoque el cambio en la posición del electrón debe tener esa cantidad de energía. Y si otra luz que tiene energía diferente llega a ese electrón pues no lo va a ver se sigue porque tiene un valor específico de energía. Una cantidad específica de energía. Esa cantidad específica de energía es el cuánto energético. Es la cantidad de energía. Y para que interactúe una luz con este electrón tiene que llegar con esta energía. Si no tiene la energía de 410 nanómetros tiene energía de 411 nanómetros esa luz se sigue no la ve. No ve al átomo de hidrógeno como es esto. No interactúa con él. Pero ¿por qué si nada va a ser un nanómetro? Es distinta. La cantidad de energía tiene que ser exacta. Tiene que tener esa cantidad o ese cuánto. Ese paquete de energía. No un paquete más grande que un paquete más chico. ese paquete. Esa partícula. El concepto de la luz como partícula parte de este fenómeno. Son partículas de energía como cantidad de energía. No porque sean partículas como este pedazo de gis el cual se mueve en función de su masa. No. La luz se mueve en función de su cantidad de energía y es constante para cada pachotito de luz. Para cada color de luz. Para cada fotón. Un fotón entonces es una cantidad fija de energía y la describe la describe el que la describió fue el honorable señor Planck. Es más, ¿cómo suena un fotón cuando cae? Hace Planck. Bien. Que describe la cantidad grave energía específica como proporcional a la frecuencia o el inverso de la longitud de onda por un valor constante. Así como la gravedad depende de un valor constante g y la electricidad depende de un valor constante k la energía de un cuanto de luz va a depender de una constante h. Si no es una h rara porque es una h que tiene una raíz que es la constante de Planck. Ahora, si yo tengo varios fotones o varios paquetes de luz de esta misma cantidad de energía pues igual que en la ecuación o equivalentemente a la ecuación de la proteína dependerá del número n de fotones o de partidos. Es decir, si yo tengo un fotón pues voy a tener una energía igual a frecuencia por h por 1 entonces frecuencia por h es igual a e a esa energía. Pero si no tengo un sino que tengo 10 pues será frecuencia por h por 10 nada más por eso estoy introduciendo la n ocasionalmente en algunos textos la n ni siquiera la ponen pero hay que recordar que depende de la intensidad y la intensidad depende de la cantidad de la cantidad de fotones pero ya 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 son las cantidades por eso es que termino diciéndoles que cuando cuenten cuantos cuenten cuantos cuentas cuantos cuantos cuentan cuando cuenten cuantos cuenten cuantos cuantos cuentan y con esto terminamos la parte discursiva del curso y van a hacer un experimento muy rápido que les voy a describir rápidamente van a pedir las cajas que tienen material de laboratorio las palaneras tienen un mechero un asa de cultivo creo que es y 10 vasos de precipitado y creo que una espátula tengo que distribuir una espátula lo que van a hacer es que en cada una de esos vasos van a poner de estos reactivos están aquí tengo aquí por ejemplo cloruro de magnesio cloruro de magnesio en el cual son cristales son cristales es más ahí están sonando los cristales en otros son polvos los reactivos que no hay atrás van a tomar dos o tres cristalitos no más no es a cucharadas no dos o tres cristalitos y los van a poner de manera segura en un vacío precipitado van a tratar de tomar con ah también una visita van a tratar de tomar con el asa de cultivo uno o dos cristalitos y los van a poner en la flama intermedia la azul muy clara bueno no clara de tono sino la capela se ve del mexeo de dulce y se van a fijar que sucede observen muy bien porque ya suponemos que va a suceder cierto no tenemos espectroscopios en los ojos no traemos no tenemos mismas suficientes no van a ver las rayas de color pero si van a ver gamas de colores una vez que tengan los resultados para cada uno de los elementos químicos porque lo que tenemos allá atrás son diferentes compuestos químicos que varían principalmente en el metal son principalmente compuestos de sales las sales y el metal entonces van a fijarse en el metal del compuesto en este caso es magnesio y van a comparar finalmente la gama o espectro de colores que aprecian a simple vista con la estructura electrónica de los mismos elementos químicos como aparecen en sus libros de química porque finalmente la diferencia entre un elemento químico y el otro es el espectro de absorción o de emisión que nos describe el espectro cuántico de cada uno de estos elementos ¿qué es entonces la mecánica cuántica? la física cuántica la que nos describe el comportamiento de los ambos en lo más íntimo de su estructura y cómo se transforman o cambian cuando reciben estímulos por el espectro electromagnético cuál energía de un electrón depende de lo que se encuentre por eso este modelo de uno finalmente resultó incompleto impreciso porque los electrones no se acomodan de esta manera alrededor de los átomos tenemos desde el simple átomo de hidrógeno el cual que por cierto era el único que podía describir con precisión el modelo de Watt cuando a vos recortaba bueno con eso hemos descubierto el secreto para describir a la composición de la materia de todos los elementos químicos él dijo no solamente puedo describir cómo se comporta el hidrógeno el helio dice no me pregunte ¿correcto? no el problema de presunción fue cómo se acomodan los electrones alrededor del núcleo atómico cuando lo que sigue gobernando lo sigue siendo la electricidad en el helio tenemos en el helio al revés era dos y tres en el helio tenemos dos electrones que están muy cerca ¿cuál la distancia? está en el orden de 10 a la menos 10 metros angstrom ¿cómo se va la fuerza electrostática de repulsión entre dos electrones que tienen carga negativa? ¿de cuántos se imaginan que sea? no sé pero yo sé que es cuadrático inverso si están muy cerca la fuerza la fuerza de repulsión es muy grande ¿por qué? ¿y cómo estos dos electrones pueden estar juntos en el mismo espacio lo habitan? ¿alguien imaginó que el electrón es carga eléctrica tiene carga eléctrica si la corriente corre en un sentido produce un campo magnético en el sentido si corre en el sentido opuesto produce un campo magnético en el sentido opuesto ¿puedo imaginar al electrón como una partícula con carga eléctrica negativa y que podría estar rotando y entonces dado que se mueve estaría generando un campo magnético de un sentido y otro electrón podría estar rotando en el sentido opuesto y generando un campo magnético opuesto a esa rotación se le llama un número cuántico espino por eso es que para que dos electrones puedan estar en el mismo orbital sea atómico o de enlace deben tener valores de esquina opuesta más un medio menos un medio porque entonces están generando campos magnéticos opuestos y ¿cuál es la fuerza responsable de que existan esos dos electrones en el mismo orbital? el magnetismo gobierna la estructura del átomo y se explica con la mecánica igual e incluso eso ha permitido explicar la naturaleza misma del núcleo atómico todos los protones juntos en el núcleo todos tenemos carga positiva fuchi sácate porque eres positivo aunque yo la distancia todavía es menor la fuerza recursiva está allá más grande caramba por no decirlo más feo ¿cómo le hace o cómo es posible que puedan estar dos protones juntos en el núcleo? ponle pegamento salida ¿cuál es ese pegamento? está en el neutrón está en uno de las subpartículas del neutrón llamado gluón en un cuarto ¿por qué se llamó gluón? ¿por qué le pusieron gluón? gluón es pegamento en inglés los gluones son presentes en los neutrones son responsables de mantener pegados a los protones en el neutrón porque la fuerza magnética sigue allá dentro que bueno porque entonces permitió desarrollar con base en el espectro electromagnético la tecnología de resonancia magnética nuclear ¿por qué resonancia magnética nuclear? igual que los electrones tienen spin los protones también un protón que tenga un spin en un sentido generará un campo magnético en un sentido mientras que el otro que tenga sentido opuesto imaginaria rotación diferente estará generando un campo magnético diferente ese campo magnético que generan los núcleos atómicos podemos medirlo y afectarlo con campos magnéticos externos así funciona la resonancia magnética y hay resonancia magnética de núcleos porque tienen protones que están girando los núcleos la carga del núcleo es la que genera el campo magnético la cual puedo usar para estudiar la estructura del átomo y los electrones también los orbitales tienen sus espines y pueden estar generando campos magnéticos y puedo yo manipular esos campos magnéticos y hacer espectroscopía con resonancia magnética de núcleo esa es la importancia de entender esta parte de la mecánica cuántica para nosotros los biólogos experimentales más allá de la mecánica cuántica es interesante es interesante pero realmente como decía Richard Feynman premio Nobel de física experto en mecánica cuántica él mismo decía que aquel que diga que entiende la mecánica cuántica es porque no entiende la mecánica cuántica que él decía que con toda certeza podía afirmar que no se preocupen nadie entiende la mecánica cuántica pero existe y ustedes van a experimentar un poco con ella y lo que resta de ellos chau 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 chau